Sentado viendo la vida pasar, todo era blanco y negro sin nada especial Pero un primero de diciembre conocí lo que es amar Son nueve letras mi motivación, Antonella es el significado de amor Desde que escucho tus latidos, te robas mi corazón Y como le pago a la vida por darme un motivo para sonreír Y como le pago a la vida si le pedí todo y me llevo hasta ti Desde que llegaste todo es diferente, desde que miré tus ojos relucientes Te queda un largo camino y yo voy contigo, en cada paso yo te sigo Desde que llegaste todo es diferente, ahora todo el día estás en mi mente Por siempre voy a darte todo, mi mayor tesoro, con toda mi vida te adoro ¿Qué dice aquí? Antonella Te quiero llevar de la mano y estar a tu lado siempre para ti Quiero disfrutar tu futuro y en el presente hacerte feliz Desde que llegaste todo es diferente, desde que miré tus ojos relucientes Te queda un largo camino y yo voy contigo, en cada paso yo te sigo Desde que llegaste todo es diferente, ahora todo el día estás en mi mente Por siempre voy a darte todo, mi mayor tesoro, con toda mi vida te adoro A ver esa pulsera, mi amor A verla, a verla O tabii que, mi amor No te creo que tú